Saludos y bienvenidos a un sin tron que vamos a estar volando el día de hoy hoy les presento el Egg Christmas Drone ustedes no lo crean mi gente esto es un drone que tiene forma de huevo y también está decorado con la temporada navideña, yo pensaba que lo había visto todo pero no mi gente, siguen saliendo diseños diferentes todo el tiempo este modelo nos puede volar entre 5 a 4 minutos y de distancia tiene unos 40 metros él nos incluye una cámara wifi también en la parte de abajo él tiene un botoncito que al uno oprimirlo oprimos el botón y salen todos los brazos de los motores tiene un diseño bastante curioso voy a estar volándolo aproximadamente para ver como se comporta este modelo, lo voy a estar volando dentro de la residencia solamente, porque es un modelo pequeño aunque se puede volar afuera, pero vamos a intentarlo hoy adentro, pero vamos a pasar un momento al contenido del empaque de este modelo a ver que nos incluye en el empaque, al abrirlo vemos aquí rápidamente tenemos los accesorios, él nos incluye 4 aspas adicionales, nos incluye el cargador, un destornillador de estría y aquí tenemos una bolsita que nos incluye un tornillo el cual les voy a estar explicando próximamente vamos a sacar también el cargador para darle un pequeño detalle sobre él también aquí tenemos el mando y en esta área aquí tenemos el dron, está bien cubierto él viene con un fond bastante esponjoso que solo ayuda en la transportación aquí tenemos la base para poner el móvil en el mando y debajo nos incluye el manual de instrucciones y este otro aparito que está aquí es para bajar la aplicación y los usos y funciones que nos incluya la aplicación que este modelo necesita vamos a hacer un poquito de espacio aquí rápidamente se ve bien curioso todavía me está bien gracioso para cargar la batería en este modelo la batería no podemos removerla simplemente él aquí arriba tiene la conexión para uno conectar directamente el cable ahí y así como podemos recargar nuevamente la batería de este modelo la base del móvil va aquí arriba al ponerla ahí aquí es que tenemos que usar el tornillito que es el que viene en la bolsa aparte él usa solamente dos baterías doble A aquí al frente tenemos el botón encendido y apagado los botones de los trimming aquí tenemos para cambiar las velocidades para hacer los flips podemos activar los motores haciendo este movimiento y para calibrarlos hacemos este movimiento y el autodespegue podemos usarlo hundiendo el stick de la izquierda para activar el modo sin cabeza simplemente con dejarlo oprimido el botón de las velocidades varios segunditos el modo sin cabeza queda activado ahora sí mi gente vamos a recoger para echar un bolito con el nuevo modelo el drone en forma de huevo navideño ok, ya tengo el drone activado al igual que el mando y la aplicación ahí tenemos la cámara wifi a tiempo real la aplicación que necesitamos es la GZ UFO ahora mismo podemos activar los motores de esta manera y para apagarlos simplemente hacia abajo y para calibrar los motores motores calibrados las velocidades medium high vámonos en low vamos a activar el modo sin cabeza ahí el modo sin cabeza está activado vamos a intentar el autodespegue y ahí lo tenemos mi gente el drone con forma de huevo navideño se oye bien curioso pero ahí está es bien sencillo de volar mi gente y como les he dicho en otros videos si estamos dentro de la residencia mejor le activamos el modo sin cabeza para tener un vuelo más cómodo vamos a dejarlo ahí espérenlo ahí mi gente no mantiene muy bien la altura a pesar de ese diseño que le dieron y yo que pensaba que lo había visto todo miren eso se desplaza bastante bien ahora mismo lo tengo en low vamos a pasarlo high a medium perdón ahí lo tenemos en medium con un poco más de velocidad y si lo pasamos a high reacciona bien rápido mi gente que por lo que estoy viendo por la velocidad que está tomando un día que haga viento y lo estemos volando afuera pues no debe ser mucho el problema que vayamos a tener vamos a pasarlo otra vez a low para llevarlo un poco más calmado ahora mismo si podemos ver vamos a ir andando un poquito más por delante ahí se puede ver la cámara que está a tiempo real en el celular está trabajando bien vamos a desactivar el modo sin cabeza dejo oprimido y estamos listos ahora estamos a vuelo regular hay que estar pendiente de no perder la orientación cuando giremos en su eje miren lo bien que gira como pudieron notarse desplaza bastante bien este modelo yo lo vi algo curioso por la forma que tiene pero ahí lo pudieron ver mi gente que vuela bastante bien además de eso al cambiar las velocidades me sorprendió de la manera que reacciona que eso es bueno por si queremos volarlo afuera podemos hacerlo también pero hay un detalle que por la forma que él tiene podemos perder fácilmente la orientación pero con eso no es problema porque al activar el modo sin cabeza no importa para donde le demos al stick de la derecha él va a coger en esa dirección cuando yo veo un modelo como este así mi gente como ustedes pueden ver ahí esto sinceramente me pone contento porque porque mira hasta donde ha llegado la evolución de los drones y sabrá Dios con que vendrán en el 2018 en el 2017 se especializaron en hacer drones con GPS con doble GPS los drones con los brazos plegables que salieron muchos modelos pero miren hasta donde han llegado así que yo espero que en este 2018 vengan muchas cosas más nuevas por ahí y un montón de cosas buenas para nosotros y buenos precios que eso es importante así que mi gente este sería mi último video del 2018 les deseo un feliz año nuevo y los veré en la próxima de la próxima